La diputada, uno, dos, tres, grabando, el diputado de Comunidad Ciudadana, Walter Villagra, ha señalado que el movimiento al socialismo pretende restituir el mandato al expresidente Evo Moralesa con el discurso de golpe de Estado, donde esto está preocupando a su jefe, Carlos Mesa. Hoy yo le quiero decir, yo no sé, honestamente, yo no sé de dónde ha sacado esta gente de Comunidad Ciudadana. Le digo esto porque solo alguien que conoce, alguien que no conoce nada de leyes, alguien que la verdad, que mejor debería quedarse en su casa, porque es descabellado pensar, yo no sé de dónde se inventan ellos, creo que esto, se inventan las cosas, por eso digo yo, cuando hay que ir al Parlamento, hay que leer, hay que prepararse, pero no puedes salir tú a hablar una serie de cosas que no tienen fundamento legal. No se olviden que son diputados, son autoridades, y a veces lo que ustedes dicen, a veces carece de sustento y eso deja mucho que desear, y la verdad creo que hay que leer un poco, honestamente, es algo descabellado pretender decir pues que se pretende restituir el mandato a Evo Morales. O sea, ¿qué está pretendiendo con eso? Decir que Evo Morales va a llegar a ser presidente nuevamente. Aquí en Bolivia hay institucionalidad. Luis Sánchez Catacora ha sido elegido democráticamente, sino que este golpe de Estado, lo que hoy se pretende, no es que se pretenda, todos sabemos que en Bolivia hubo un golpe de Estado, y este golpe de Estado hubo actores, y esos actores tienen que pagar. O sea, aquí nadie está hablando que Evo Morales va a retornar al poder, lo que se está hablando es que se tiene que buscar quienes estuvieron en el golpe de Estado para buscar desancionarlos, sino que salen, hoy salen los diputados de comunidad ciudadana, salen a transquiversar, aquí están transquiversando la verdad. ¿Con qué objetivo? De confundir a la población. O sea, están pretendiendo confundir al pueblo. ¿Y para qué? Lógicamente para proteger a los golpistas, para proteger a su jefe Carlos Mesa. Solo alguien que no piensa bien, tiene la idea, puede decir, que se pretende restituir a Evo Morales. Yo no sé de dónde saca esa palabra, se la está inventando. Entonces hoy, la verdad es lamentable, es lamentable la actitud, no es solo este diputado, hay varios diputados de comunidad ciudadana, la verdad que salen a decir una serie de cosas que no tienen sustento legal. Yo no sé, esta gente, con esta gente pretende sacar adelante a su partido, a su organización, es tan mal, honestamente, pienso yo que ha debido llegar gente con más capacidad, que tenga raciocinio. Y hoy siento que se están oponiendo a las cosas positivas. Entonces yo pienso que aquí no hay nada de malo, que la verdad hubo un golpe de Estado, y eso lo sabemos todos, y seguro que esto se va a volver a ratificar con todo el análisis y la investigación que va a hacer la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y va a volver a ratificarlo porque existen más de seis estudios internacionales que dicen que hubo un golpe de Estado. Entonces hoy es lamentable, pero vamos a escuchar para que ustedes mismos saquen sus propias conclusiones, como lo que dice y qué dice el diputado de Comunidad Ciudadana, Walter Villegra. ¿Esto podría generar malestar también en las bases de la policía? ¿Es acaso se quiere procesar o investigar el tema en la policía? Seguro que sí, porque la gente en todas las instituciones está preocupada de que la brutalidad con que se actúa dentro de las instituciones no es una muestra de hacer de que funcionen las mismas cumpliendo sus objetivos establecidos en sus leyes propias o en la misma Constitución. Primero hay que demostrar una cosa, si hubiera habido golpe, pues entonces ellos no estuvieran ejerciendo los cargos que han logrado, porque hemos tenido unas elecciones, ha habido un gobierno de transición y aquí está la contradicción. Si hay golpe, parece que la intención de ellos fuera restituir al gobierno de Evo Morales y devolverle el gobierno a Evo Morales. Esto no creo que la ciudadanía lo acepte. Hemos tenido 21 días de crítica, de marchas, de bloqueos, que han mostrado de que necesitábamos entrar en un proceso democrático a través de algo que el mismo Tribunal Constitucional lo ha planteado, una resolución donde se dice del gobierno de transición. Ahora, ¿cómo ven ustedes lo que apunta el más a Carlos Mesa, diputado? Igual que todos preocupados porque van a apuntar a todo aquel que se oponga. Y nuevamente estamos en un criterio de que este palacio del debate, el centro del debate, el templo del debate que es la Asamblea, no funcione de esta manera. Nadie desconoce que tengamos diferentes puntos de pensamiento, ideologías, principios, visiones de país, pero acá tengamos que colocarnos los diputados departamentales, las banderas del departamento y los diputados a nivel nacional y senadores, la bandera boliviana para poder en coincidencia hacer avanzar. Esto está preocupando mucho porque no han pasado ni siquiera un mes y estamos ya con amenazas y con ejercicios prácticos contrarios a la democracia. Diputado, Carlos Mesa tuvo que ver algo en los procesos de 2019. Se lo acusa de que habría instigado a quemar los tribunales departamentales. No, ustedes ven, los medios de comunicación son testigos, el pueblo es testigo. En ninguna declaración ha planteado eso. Sí hemos planteado, todos y todos los bolivianos, de que necesitamos paz, necesitamos tranquilidad y necesitamos despojarnos de gobiernos de tiranía, que lo único que han hecho es someter a los órganos del Estado para gobernar a libre albedrío y esto no es consejo.